Petróleo, carbón y cambio climático. Columna de Rafael Nieto Loaiza. Hoy hay en el país consenso sobre la necesidad de la transición energética e impulsar fuentes de energía renovables y más limpias como la solar y la eólica. Según la Organización Meteorológica Mundial 2021, Colombia ocupaba el puesto 47 en el mundo en emisiones anuales de CO2 y el sexto en América Latina. De acuerdo con el Banco Mundial, un colombiano emite al año 1.6 toneladas de CO2, muy por debajo del promedio mundial 4.47 CO2 toneladas per cápita, y del de América Latina y el Caribe 2.6 CO2T. Para 2019, Colombia emitía apenas el 0,57% del total global de emisiones de gases de efecto invernadero . De acuerdo con la ONU y la Agencia Internacional de Energía , el sector energético es el mayor contaminante del mundo , seguido por la agricultura y la ganadería . Pero a diferencia de lo que ocurre globalmente, en Colombia el sector energético solo contribuye con el 14% en las emisiones de GEI, y en cambio la agricultura, la ganadería y la deforestación producen el 59% de esos gases. Los datos ponen en perspectiva comparada la contribución del país al problema global de contaminación por GEI y el cambio climático. No somos grandes contaminantes, estamos muy por debajo del promedio global y del latinoamericano. Y la principal fuente de nuestras emisiones de PGEI, no solo el carbón y el petróleo. De entrada, estas características medioambientales deberían ser fundamentales para determinar la ruta de nuestra transición energética. Así lo reconoce en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático , celebrada en Glasgow en 2021, que estableció el principio de responsabilidad común pero diferenciada, de acuerdo con el cual las responsabilidades y compromisos de cada país son distintas y dependen de la línea, base, capacidades, limitaciones y necesidades de la que parte cada uno. Por otro lado, es indispensable valorar el papel del petróleo y el carbón en nuestra economía. En el 2021, la minería aportó más de 6 billones de pesos entre regalías, impuestos y otras contribuciones. Para el 2022, superó los 15 millones. El año pasado, el sector petrolero aportó 18,16 billones a las arcas de la nación. Ningún otro sector se acerca a cifras semejantes. En materia de exportaciones, para el 2021, el sector minero exportó 13,382 millones de dólares y en el 2022 saltó a 20,387 millones. El sector petrolero en 2022 en las exportaciones por 18,938 millones de dólares, un aumento del 40,1% en relación con el 2021. Las exportaciones totales del país en el 2021 fueron de 41,390 millones de dólares y en el 2022, de 57,115 millones de dólares. Si en el 2021 el sector minero energético representó el 47,8% de todas las exportaciones, el año pasado fue el 61,4%. En otra línea, el total de la inversión extranjera directa el año pasado, 11,304 millones de dólares, el 72%. 8,148 millones de dólares provino en el sector de minería y petróleo. Las cifras del 2021 son importantes porque el 2022 fue un año de precios excepcionales para los productos del sector y podría sostenerse que el análisis comparado del aporte a exportaciones, impuestos y regalías no debería hacerse con esa referencia. En cualquier caso, lo que sí puede decirse sin debate es que el sector minero energético es de lejos el más importante para las exportaciones nacionales, que desde hace décadas es mínimo el 40% de todas ellas y en los dos últimos años es más de la mitad de las mismas, y que no hay ningún otro sector de la economía que haga más aportes, ni de lejos a las finanzas nacionales y ninguno trae más dólares. Así las cosas, Colombia tiene que acelerar su transición energética, pero es una tontería mayúscula con graves consecuencias para nuestra economía y un aporte minúsculo a la lucha contra el cambio climático hace la costa del sector minero energético. El ataque de petróleo al petróleo y al carbón nacionales es absolutamente equivocado y tiene bastas consecuencias económicas y sociales. El camino debe ser distinto, impulsar las energías alternativas al mismo tiempo que se le saca todo el jugo posible al sector extractivo, en particular al petróleo y el carbón, de manera que se aseguren tanto la estabilidad de las finanzas públicas y por esa vía el gasto social como los ingresos en moneda extranjera y la estabilidad futura del peso.